Aquí seguimos. Vamos, vamos. Ya. Estábamos hablando acerca de la importancia, de las destrezas, de por qué y todo esto de enseñar, del aprendizaje y de la enseñanza de la lectura en el nivel inicial, ¿cierto? Y vamos a encontrar también que hay distintas fases del aprendizaje lector. Ojo, existen otros autores que plantean otras fases y posiblemente en las escuelas donde ustedes trabajen van a manejar otras fases, otros niveles ya. Y está súper bien. Yo solamente quiero que ustedes sepan y conozcan estas fases y puedan también analizarlo respecto de los niveles que ustedes están manejando después cuando estén ejerciendo. Y les voy a compartir las fases del aprendizaje según Eric, ¿ya? Que nos habla de la fase prealfabética, que es cuando los niños conocen las palabras escritas a través de ciertas características. Las reconocen, como que las adivinan un poco, ¿ya? Y la fase alfabética parcial es que ya reconocen la mayor cantidad de signos, ya pueden ejercer lectura silábica de las palabras más simples. Mientras que en la fase alfabética completa ya reconocen palabras completas, ya aunque no las puedan deletrear correctamente. Sin embargo, en la última fase, en la de consolidación alfabética, ya aquí pueden incluso decodificar palabras de uso poco frecuentes. O que ellos hayan leído por primera vez, ¿ya? Mientras que también debemos tener en consideración, no olvidar, porque siempre lo vamos a trabajar, algunos conceptos. Como por ejemplo, la conciencia fonológica, que ustedes aman, que corre por sus venas, ¿no? Que, ojo, recuerden lo que conversábamos en la guía anterior, también nos puede servir de predictor, pero también puede ser evaluado, ¿ya? Y tenemos los componentes básicos que son los mismos que revisamos en la guía anterior, el factor fonema, el sílaba, el factor rima, ¿cierto? Y esto que es el procesamiento fonológico, que es el progresivo dominio del lenguaje, ¿ya? Particularmente comenzamos con el lenguaje oral, porque es el que dominan los estudiantes, pero luego lo vamos traspasando al lenguaje escrito, al manejo a la relación con las letras, a la relación fonema-grafema, que más adelante vamos a profundizar más, ¿ya? Y que nos permite segmentar, ¿se acuerdan este cuadrito del primero ley, donde aparece conciencia de palabras, la silábica, la fonémica y algunas actividades? ¿Sabes? Y cómo son ejemplos de jugar con la eliminación, la sustitución, el intercambio. Bueno, eso. El que puedan lograr hacer esas cosas con los distintos factores es procesamiento fonológico, es conciencia fonológica, es dominio en la conciencia fonológica, ¿ya? Entonces, además, también encontramos la conciencia segmental que tiene relación, más que nada, con dividir, con separar, y extraer y manejar, ¿ya? Mientras que sabemos que el lenguaje preescolar es un predictor, es un predictor también de la lectura temprana, y aquí tenemos algunos más para hacer análisis, pero lo más importante para nosotros es el procesamiento fonológico y la comprensión del dominio alfabético. El principio alfabético es esta representación del lenguaje, toda su complejidad, a través de la combinación de signos gráficos, los signos gráficos son las letras. Ahí, perdón. Las letras. El alfabeto. Ya. Y la conciencia metalingüística es cuando podemos reflexionar sobre las características de nuestra lengua, por ejemplo, la mayúscula, los puntos, el orden, que ciertas palabras escriban con mayúsculas, eso también es conciencia metalingüística. Lo podemos hacer desde preescolar, ¿ya? Y aquí vamos a esta maravillosa relación del fonema y del grafema, que es lo que nosotros debemos empezar a desarrollar para trabajar con ciencia fonológica también. Bien, empezamos a hacer una relación entre lo que es la letra, el dibujo de la letra, ¿cierto? Dijimos letra, el nombre de la letra, el sonido y o el grafema, el fonema y el grafema o el dibujito, ¿ya? Ahora, tenemos que empezar evidentemente por las letras que son más, para poder desarrollar la relación fonema-grafema, tenemos que empezar por las letras que son más simples, en este caso las vocales. Luego las consonantes más fáciles, porque hay otras que son más difíciles, eso lo vamos a revisar, Marcia, en el algoritmo lector. ¿Ya? Para que puedan hacer esta relación entre el sonido y el dibujito, el fonema y el grafema, es necesario que ellos comprendan cómo se pueden, que se pueden combinar, que se pueden cambiar. Estamos trabajando también con ciencia fonológica. Y empezamos también en un desarrollo progresivo de la enseñanza de los fonemas más simples a los más complejos, ya hasta llegar a los digas. ¿Por qué hablamos de esta relación de significado y significante? ¿Por qué nos es importante a nosotros? Si bien es cierto, esta relación nace con los lingüistas, entendemos que el signo es una unidad lingüística que tiene dos caras. Por un lado el significante, que es lo que podemos percibir por los sentidos, lo que se oye cuando hablamos, oyen cuando hablamos. Y el significado es lo inmaterial, es la idea que se nos viene a la mente, es cuando hablamos de la mesa. Yo digo, esa mesa, y la Sandra se imagina una mesa redondita, el ángelo se imagina una mesa cuadrada, grande, la Sandra se imagina una mesa de vidrio, por ejemplo. Y así cada uno se va a imaginar, de acuerdo a lo que entiende, de acuerdo a lo que vive, de acuerdo a su contexto, qué tipo de material es. Y nosotros también tenemos que conocer eso, qué es lo que se imagina nuestro estudiante cuando hablamos de la mesa. Porque para allá vamos. Y bueno, ya dijimos que la interpretación de los signos escritos es lo que es en el fondo la lectura. Este proceso de decodificación es un proceso gradual, que lentamente nos va a permitir dominar textos cada vez más complejos, así como palabras cada vez más complejas, los textos también. Y bueno, esto ya lo vimos también, qué habilidades deben tener los niños antes de iniciar la lectura, esto lo revisamos en la guía 4 de conciencia fonológica. Vimos también las dificultades para aprender la lectura inicial, vamos, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hagamos, de todas las estrategias que podamos utilizar, también vamos a encontrar algunas dificultades con los niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, algún trastorno del lenguaje, transitorio permanente, cualquier cosa. Entonces, además tenemos que tener eso en consideración, ¿ya? Sin embargo, también en los niños que no tengan declarado nada tan con tratamiento, podemos encontrar niños que tengan dificultades para rotar las letras, ¿cierto? Hablábamos de esto. Que puedan tener dificultades de memoria, ¿ya? Entonces les cuesta relacionar el fonema con el grafema porque se les olvida de alguna manera, ¿ya? Porque, y para eso tenemos que trabajar el procesamiento fonológico, porque ahí es donde van a tener dificultades, ¿ya? Y por eso necesitamos que reconozcan palabras y que puedan hacer un procesamiento visual ortográfico de estas palabras, ¿ya? Aquí de nuevo están los principios del caballero de Heine, no los vamos a ver porque ya los vimos, ¿ya? Y vamos a conocer unas poquitas estrategias de lectura para trabajar en el nivel de primero básico que están relacionadas con los momentos de la lectura, ¿ya? Los momentos de la lectura son estrategias que vamos a ver en la guía 8, como la guía 6, y ahí los vamos a profundizar. Pero tienen relación con las actividades antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y algunas estrategias para trabajar esto las podemos encontrar acá. Utilizar los conocimientos previos de los estudiantes para poder hacer que tengan un nexo con el texto. Y si no tienen ellos conocimientos previos, lograr que con los de sus compañeros puedan hacerse una idea sobre lo que estamos hablando. Para establecer conexiones con el texto, conexiones mentales, conexiones emocionales, ¿ya? Tenemos que ayudarlos también a clarificar el significado de las palabras, porque a veces cuando no reconocen el significado de algo pueden terminar no entendiendo el texto en cuestión. Los ayudamos a hacer predicciones. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué creen que puede pasar? Inferencias. ¿Por qué pasó esto? Permitirles parafrasear el texto, que ellos lo cuenten con sus propias palabras, y ojalá utilizando vocabulario aprendido. Y de esa manera también ayudarlos a visualizar ciertas situaciones, actitudes, a entender mejor a los personajes. Y también vamos a conocer, bueno, estas son algunas estrategias que vamos a trabajar en cuando ellos estén leyendo. Y vamos a ver algunos tipos de lectura, ¿ya? Vamos a ver la lectura en voz alta, que todos la conocemos, la hemos ejercitado también, que es muy positiva para los niños, que se le pide a los papás que también la trabajen con sus hijos desde que son pequeñitos. Porque además los adultos o quienes leen son quienes modelan el ritmo, la fluidez, los tonos. Ellos van viendo cómo se comporta un lector experto frente a distintas situaciones. Por lo tanto, vamos a hacer como su modelaje, ¿ya? Ellos, la idea es que sea una experiencia para disfrutar la lectura, ya lo hemos conversado antes, porque así vamos acercándolos de una manera amable, ¿cierto? Ojo, esto no es llegar y leer, vaya, yo voy a leer hoy día esto porque se me ocurrió. No, el profesor debe seleccionar el texto, debe conocerlo, debe diseñar las estrategias para acercar a los estudiantes a los textos, ¿ya? Otro tipo de lectura es la lectura en voz alta grupal. Y aquí tenemos esta donde empiezan todos juntos a leer, pero también tenemos la enseguidilla esta en que ya Angelo termina aquí en el punto, ya sigue la Sandra, sigue. Y que yo les comentaba que puede ser a veces un poco difícil para los estudiantes, porque a algunos les genera un poco de temor y puede tener problemas con su autoestima, porque se pueden burlar de ellos por no tener la fluidez suficiente. Entonces ahí hay que jugar un poco con conocer a los estudiantes que tal vez se ofrezcan a leer y puedan trabajar con todo el resto del grupo. Y esta estrategia, la lectura compartida, les recomiendo que vean el video en YouTube para que puedan conocerlo, verlo con mucha más calma de cómo lo vimos en clase. Es una de las grandes estrategias para enseñar a leer. Y no solamente a leer, porque también nos permite trabajar, por ejemplo, reglas de acentuación, puntuación, las reglas de ortografía, la gramática, el análisis del tipo de texto, el análisis de la estructura del texto. Entonces, véanlo, analicen el texto en base a esto que les presento acá, para que puedan analizar en profundidad cómo es interesante esta estrategia y cómo se puede utilizar desde el preescolar, como en el video, hasta el segundo básico, por lo menos. El otro tipo de lectura es la lectura guiada, en la cual los estudiantes leen en grupos más pequeños y pueden, el profesor, ayudarlos a leer también y a ir monitoreando cómo lo están haciendo. Ya también hay un video acá para que lo puedan ver en YouTube. Y la lectura independiente, que esa ya es de cuando ellos pueden hacerlo solo. Ojo, no significa necesariamente que lo hagan bien, pero sí es importante que logren en algunos momentos tener estos espacios de lectura independientes. Y la lectura silenciosa sostenida, que conversábamos en clases, que la idea original era muy buena, pero como se fue deformando un poco la estrategia con el paso del tiempo y la expansión a lo largo de todo Chile, que ya perdió el hecho de, el sentido de ser un momento de disfrute de la lectura y terminó siendo un momento de obligación a leer. Y quería que analizáramos esto, porque no sé si vamos a alcanzar en este video, creo que no. Voy a dejarlo hasta acá, para que sigamos en el otro video viendo esto, porque esto es un poquito más intenso. Y ya nos queda poquito, así que chiquillos, lo siento, hice tres videos con él. Pero, espero que hayan sido un poco más clarificadores respecto de los contenidos que estamos pasando, ¿ya? Nos vemos en el siguiente video.